Teniendo lo que es la descripción del problema, podemos pasar luego al análisis del problema. En análisis del problema, aquí vamos a hacer una aplicación de una técnica que se llama algo de problema. Para hacer esa técnica, necesitamos saber si hay causas y efectos o consecuencias del problema. En análisis del problema, vamos a hacer una definición de lo que es causa y consecuencias y vamos a hacer pareja. De hecho, el único que está en el índice, vamos a colocar aquí ese indicador, el que es causa. Ahí, bien. ¿Cómo haces? 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 ¿Hasta? Unan cual No es más probado, ¿verdad? Pero un miembro no es más assistance. Sí, perdié ох...